Las provincias han sido mucho menos desordenadas como un todo en el gasto, como han tenido menor aumento recaudatorio, por lógica han tenido menor aumento del gasto. Lo que pasa es que hay un conjunto de provincias, y entre otras, ya lo ha dicho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y lo ha dicho el gobernador de la provincia de Córdoba, tienen temor a no poder pagar los sueldos o requerir algún instrumento alternativo a los pesos. Y como eso en la Argentina ocurrió, hoy las preguntas sobre ese tema se han potenciado. Y dado que el fisco, aún habiendo tomado los fondos de pensión, que son 15.000 millones de pesos al año, tiene superávit cero, imagínense que hay un conjunto de colegas que cuando el gobierno tomó los fondos de pensión, la cuenta que hacían es que iba a estallar la obra pública y que el superávit pasaba de 3 a 4 y medio, y nosotros veíamos que la toma de los fondos de pensión tenía como ruta inexorable tapar un agujero, desde ya que los optimistas de que eso iba a ser para el modelo económico erraron violentamente, pero hasta erramos aquellos que decíamos que tomando los fondos de pensión, por lo menos intentaban mantener la caja en orden. Con los fondos de pensión y todo da cero. Las cuentas generales van a cerrar con algo más de inflación y devaluación, y las cuentas provinciales cerrarán con un mix que hasta puede incluir alguna partida de emisión. Hubo un programa en C5N donde habló primero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y atrás entre ellos el periodista nos hizo la misma pregunta, y el gobernador respondió, esto no es convertibilidad, acá se puede emitir. Y la verdad que el modelo acaba de romper la convertibilidad. No me he vuelto loco, la convertibilidad se popularizó por el uno a uno, pero en general la convertibilidad higienizó que el Banco Central era monetario y el Tesoro era fiscal. Lo que ha ocurrido en el 2009 es que se han otra vez mezclado los tantos. Entonces tiene razón Scioli, se puede emitir, había que dar ese paso. Y se dio, pero hasta acá, falta ese paso siguiente. ¡Gracias!